Agenda semanal Semana del 7 de noviembre El SAIME se desplegó a lo largo de los estados con mayor población indígena del país para llevar a estas comunidades los beneficios que por derecho han adquirido. La institución se trasladó a Canaima para llevar la sedulación a la comunidad indígena Pemón-Kumaragoto y aprovechó el director de la misma la ocasión para recordar la importancia de dignificar a los pueblos originarios quienes históricamente han padecido del peso del colonialismo, del dominio y la exclusión. El gobierno bolivariano a través del SAIME ha decidido desplegar la ruta de identidad pueblos originarios. Nosotros tenemos una gran misión establecida en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y hoy pues estamos aquí haciendo patria con nuestros hermanos compatriotas a quienes pues le estamos brindando la oportunidad de poder tramitar su documento de identificación sin tener que esperar mucho tiempo, más bien al contrario nosotros movilizándonos desde la ciudad a estas comunidades que solamente llegan vía aérea. El SAIME cada vez está más cerca del pueblo, más cerca de ti con la intención pues de precisamente facilitarle los trámites de identificación además de eso queremos darle una noticia al pueblo Peimón gracias por un convenio que vamos a establecer con Benetur y aquí se encuentra Juan Moreno quien es el gerente de Benetur Canaima que nos está cediendo un espacio vamos a instalar una oficina que nos va a permitir todo el año, todos los días tener funcionarios, servidores públicos que van a estar recibiendo a la población que requiere tramitar su documento de identificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!